¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Bienvenidos a mi canal! ¡Soy ChrisTools y hoy están con un nuevo vídeo de Pokémon Platinum y un vlog, chicos! Lo hemos dejado por aquí, en esta ruta que no me acuerdo ni cómo se llama. Y aquí tengo a mis Pokémon que capturé ayer, que son Manipura, Putron y nada, los he leveado hasta el nivel 25. ¿Vale? Y en el día de hoy lo que vamos a hacer es combatir contra la líder del gimnasio. Pero antes de ello vamos a levear un poquito y nada, nada, combatiremos contra ella. Pero vamos a combatir con entrenadores para levear y demás, así que ¡vamos allá! A ver, ¿qué tienen estos? El ACP me saca Sheldon. ¡Sheldon! Muy bien, pues Fernando que tiene así como ataques de tipo lucha, como golpe karate. Yo creo que le hará bastante daño. Ahí está, un golpe karate bien rico, rico. Y ya está, de un golpetizo, de un golpetazo, Fernando se la está sacando. Como siempre, todos los días, a todas horas, a todos minutos, se la saca. Muy bien, continuamos con la vida, bueno, con la vida, con la aventura Pokémon. Vamos a ir por aquí a ver qué hay, y esto es un... ¡Ether! Bien, mira, el Ether me puede servir, ¿eh? No digo que no, vamos a continuar. A ver qué Pokémon me aparece, un Nidorino. Un Nidorino no está mal, ¿eh? Un Nidorino porque es mal, que no puedo coger, pero bueno, da igual. Vamos a continuar. Y vamos a volver a contar el chico este de aquí. Bueno, hay que ir a ver qué tiene este. Claro, la voz de su dolor me hace un poco más fuerte, ¿no? Sí, en serio, no jodas. No jodas, yo pensaba que no. Pensaba que era pía más débil, no sé por qué. A ver, Zapdos. Uf, ya empezamos con los legendarios hoy. Ya empezamos con los legendarios. A ver. Zapdos de mi vida. Y Zapdos de mi... De todo. Legado. Pues nada, Zapdos se ha querido suicidar, chicos. Zapdos, honorablemente ha querido dar su vida por el bloque. Y yo, este Zapdos siempre lo recordaré con mi corazón. Muy bien. Fernando sube el nivel 27. Madre mía. Fernando, que está subiendo de nivel. No vas a no poder. Muy bien. Sigue lloviendo. Que llueva lo que quiera. Que llueva, que llueva la luna de la nueva. Vale. Muy bien. A ver, un Horskrow, ¿eh? Cuidado con el Horskrow. No se cabe nook. A ver, Horskrow. ¿Qué quieres? ¿Eh? ¿Qué quieres? ¿Corte vacío o rayo burbuja? Tú eliges. Vamos a hacer rayo burbuja. Venga. Rayo burbuja. Rayo burbuja. Así que te hace esta pa' favor y demás. Y te deja en rojo. Pues bien. Te deja en rojo. Pues vale. Me hace ataque ala que se está pa' favor. Pero le hago otro rayo burbuja y... Y nada. Y lo dejo ahí que está con el ala diciendo que te meto con el ala. ¿Qué vas a meter? Anda, hombre. Vete para la pokeball. Ahí está. 961 puntos de experiencia. Seguido viendo me saca Latios. Latios. Vamos a sacar a Miguelito. Ahí está Miguelito. ¿Qué pasa Miguel? ¿Qué tal estás hoy? Miguelito. Me hace guerra dragón. Y me hace golpe bajo. Vaya. Me saqué con prioridad. Y que me queda un huevo porque me hace... Porque, 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 porque sí. Porque es guay y me quiere hacer eso. Muy bien. Sigue lloviendo. Que siga lloviendo lo que tú quieras, amigo. Vale. Pues ahora me sigue haciendo golpe bajo. Me ha dejado a... A menos de la mitad de la vida. Porque la mitad es de... 65 por ahí. Creo que es. No sé. Y subimos de nivel. Bien. Miguelito sube de nivel. Muy bien, Miguel. Muy bien. Así me gusta que subas de nivel. Vale. Pues vamos a continuar por aquí. Por aquí. Este... Wey. Que me parece un Pokémon. Un Paras. Paras. No me hagas nada. Para, por favor. Muy bien. Vamos a salir de aquí. Y este hombrecillo que... Corre es bueno para salud. Pero tampoco es bueno para pasarse. Eso es verdad. Hay un Pokéball. Un Pokéball, ¿sabes? Una Pokéball. Que te quería decir. Muy bien. Perla. 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 Muy bien. A ver. Hoy qué hacemos. Hoy Fernando Telván. Hoy qué hacemos, ¿sabes? Hoy qué hacemos con estas personas. Con estas personas de aquí. Mejor dicho. A ver. Creo que Manibura tenía magnitud. Y como Telván es volador. Yo creo que va a venir muy bien, la verdad. A ver. Vamos a hacer... Vamos a hacer combato con quien se me pone delante. Así me supero. Muy bien. ¿Y tú qué me dices? Voy a enfrentar el desafío del decimioso rocabelo. Pero antes... ¿Antes qué? No te quedes a medias. Tres Pokémon cada uno, eh. Cuidado. Igle, Booth y Wisin. Interesante. Muy bien. Tenemos dos Pokémon con grandes ataques. No hace el golpe umbrío. Magnitud. No hace que Telván. Iba a hacer magnitud 5. Vaya mierda, tío. Vaya mierda, Manibura. De verdad. ¿Qué haces haciendo eso? Vale. No le quita mucha vida a estos. Pero bueno. Wisin hace fortaleza. Pues vale, Wisin. Súbete la defensa si quieres. Pedrara. Menos mal porque se lo iba a hacer a Telván. Vale. Vamos a hacer magnitud. Telván evita el ataque. Magnitud 10. ¡Uf! Madre mía. ¿Qué golpe les va a meter? Vale. Wisin está a mitad. Más o menos así. No sé si el golpe umbrío lo derrotará. Porque como se ha subido la defensa. Golpe umbrío. Y no. Se ha quedado a uno. Me hace puño fuego. Cuidado. 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 Vale. Me saca Snubbull. Vale. Vamos a hacer focus a Snubbull. Y vamos a hacer esto. Vamos a hacer bendita Snubbull. Vamos a hacer focus al otro Pokémon. Creo que va a ser mejor. Ahora que Wisin está uno de vida. Pues lo dejamos así. Ya está. Vale. Snubbull otro menos. Perfecto. Me hace puño fuego otra vez. Madre mía. ¿No? Sigue lloviendo. Vale. Me saca Roserade. Cuidado con Roserade. Que Roserade. 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 Tuturón. ¿Qué tienes? No sé quién sacar. La verdad. Vamos a sacar a Benug. Y metemos. Un golpe umbrío a Roserade. ¿Por qué no? Vale. Sacamos a Benug. Que tiene bastante vida. Agua lo usa. Evita la de ataque. Te va. Perfecto. Y menos mal. Porque saca a Benug. Golpe quítico encima. ¿Sabes? Puño fuego. No me afecta mucho. No me debería quitar nada. La verdad. Uno de vida. Vale. Vamos a hacer. Uf. Es que no le hago nada. Vamos a hacer corte vacío contra el Roserade. Golpe umbrío. Ahí está. Perfecto. A ver cuánto lo deja. Vale. Lo deja bien. Y corte vacío. Pues ya está. Este combate más o menos está más o menos hecho. Yo creo. Vale. Vamos a dejarlo así. Ahí está. Perfecto. Anticura. No puede curarse. Vale. No tengo nada para curarme. La verdad. No sé. Vamos a hacer rayo burbujas. Y buena baza. Vale. Cervan usa buena baza. Perfecto. Ahí está. Más puntos de experiencia. Vale. Me saca a Wabuffet. Wabuffet. Muy bien. Vamos a hacer buena baza. Wabuffet. Muy bien. A ver cuánto le quita una buena baza. Bueno. Aquí daba más o menos. Vale. Hacemos rayo burbujita. Bien rico. A ver cuánto le quita un rayo burbuja. Casi. Pero no. Día soleado. Vaya. Ahora hace un día soleado este. Wabuffet. Hace mucho sol. Ahora hace mucho sol. Lo cual el rayo burbuja pues ya no hace nada. Pues el mejor lanzaría más. Buena baza. Y a dormir. Hombre. Muy bien. Muy bien. Cervan sube al 26. Que diga. Al 25. ¿Sabes? Y Benuk al 30. Cuidado. Benuk. Bloqueo. Bloqueo. No. Benuk. No me interesa bloqueo. Mantener. No me aprendas hasta que es así. Hombre. Vale. Me saca. Hace el. Hostia. Cuidado. Hace el freso otra cosa ya. Vamos a hacer corte vacío. Y buena baza. Sí. Vale. Vamos a hacer ahí. Buena baza. Bien rico. Para ti. Haces. Y haces. Ataca primero. Con psíquico. Hostia. Cuidado. Te el van. Te el van. Ay. Venuk. Que digas. Joder. Ya me estoy liando de lo nervioso que estoy con el bicho este. Vale. Hacemos así. Y derrotado. Vale. Menos mal. Perfecto. 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 Vale. Aumentamos de nivel. Y ganamos 3.000 dólares. 2.000 dólares. Bien. Ya tengo más papo que vas. Hay unas vallas. Vamos a cogerlas. Vaya wiki. Vaya wiki. Vaya ango. Vale. De mango, ¿no? Vale. De mango es de mango. Vale. Vamos a ir al centro Pokémon. Y vamos a ir directamente ya al líder. Al líder. Al gimnasio. Que ya toca. A ver. Curamos a nuestros Pokémon. Adiós. Gracias por la bienvenida. A este cálido. A esta calidad ciudad. Vale. Vamos a ir por aquí. Aquí no. Vamos a ir por aquí. Vale. Y este. Uy. Este está aquí. Look who. Eh. Quizás va a ser tarde del gimnasio. Medio Carrion. Llevas, eh. Que hago yo aquí. Pues quería echarle un vistazo al casino. Y estoy trabajando en la Pokémon. Claro. Pero bueno. Sí que sí. Sí. Al casino, eh. El ring es mi mar embravecido. Las enormes olas metieron forma. Mananti. Mananti el destructor. Mananti. Mananti el destructor. Soy el maremoto que de poder que te arrastrará. Stingue fuego, Mananti. Aléjate de la electricidad, Mananti. Ah. 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 El ring es mi mar. Vale. Eh. Me ha salido bien. Me encanto, eh. Hola, chicos y chicas. Vais a retar al líder del gimnasio. ¿Verdad? Dejad que os diga que puede que sea joven. Pero tiene mucho talento. Intenderé entregar con ella. Y me asombro lo fuerte que es. Ahí vas. A lo mejor que tiene que ser. Soy el líder del gimnasio que representa una amenaza triple con Pokémon. Lucha y canto. Soy Mananti el destructor del gimnasio de Ciudad Pradera. Volveremos a encontrarnos. Vale. Nada. Pues eso sí. Quizá. Que tenga suerte mi gimnasio. Le ha hecho un... Te ignoro. Vale. Pues me da igual lo que digas. Te ignoro. El león tú que solo quiere ir al casino y gastárselo todo. El ludo pasa. El ludo pasa. Vale. Vamos a levear a Fernando, creo yo. Vale. Ya está. Vamos a ir un poco más rápidos. Y así... No... No sabe el que me dice este. Tú. ¿Qué quieres? ¿Eh? Somos el equipo de Karate. Vas a ver un puñetazo por amor. ¡Ya! ¡Amor! Te da ahí. Toma amor. Dish. Dish. Toma amor. Toma amor. Toma amor. Te da puñetazos ahí. Madre mía. Daisy Yoshi. Me saca Jinx. 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 Muy bien. Pues sácame todo lo que quieras. Y... Adiós Jinx. Madre mía. Me hace bote. Ahí el ataque falló. ¡Ay! Lo siento Jinx. ¿Qué te pasó wey? Fallaste. Tienes que tener mejor puntería. Adiós. Jinx como diciendo. ¡Ay! Pero what the fuck. Está con las manos arriba. Muy bien. 675 puntos. Me sacan Marston. ¡Buff! Marston. Vamos a sacar a mí que tiene hoja aguda, ¿no? 10x4. Ahí bien rico. Pim pam. Bum. 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 Hacemos hoja aguda. ¡Pim! 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 Mira donde le ha dado la hoja aguda. Marston ni lo ve. Me está como diciendo. ¡Hola! ¡Bum! Golpe crítico encima, ¿sabes? Y por 4, ¿sabes? ¿Qué es? Marston está más enterrado que enterrado. Muy bien. 426 puntos. Y me saca Sans Drew. Sans Drew. Pues continuamos. Con hoja aguda. ¿No? ¿Qué? Ahí está Sans Drew. Hola Sans Drew. Ejerce presión. Sans Drew, no me presiones, por favor, ¿eh? Ya tengo bastante presión con el loque. Gracias. A ver, Sans Drew. Sans Drew. Ah, pues no muere. Hmm. Rastreo. Me está olorando este ha sido. Hola. Oja aguda. Bien, bien, bien. Ya estaría. Sí, señor. Adiós. Madre mía. Miguelito y Benuk. Y Fernando. Creo que de momento son los mejores podemos que tengo en el equipo. Vale, continuamos por no sé dónde hay que ir, la verdad. A ver. A ver, esto por aquí. Esto se mueve ahí. Creo que la he cagado. ¿No? Ah, no. Lo puedo seguir moviendo, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ¿para qué lo muevo? Si no sirve bien de nada. Vale, pues muevo este aquí. Perfecto. Vale, vamos a movernos. A ver qué me dice este. Somos el equipo de cabeza. Vamos a ver un puñinazo por valor. ¡Ya, valor! Madre mía, aquí qué le pasa a todo el mundo. Está todo como... Todos muy... Están todos muy... Muy agresivos. A ver. Lazy Wester. Me saca espión. Cuidado, ¿eh? Si espión... Espión no es espión. Vamos a hacer... Deslumbrar. Y espión hace romperrucas. Hostia. Hostia con romperrucas. Menos mal que no me afecta que si no. Vamos a hacer deslumbrar y hacemos... Mira, mira, mira. Mira cómo te hace un hombro. ¡Aaah! Te reviento. Vale, vamos a hacer cuchillada. ¿Cuánto le quita a espión una cuchillada? Ah, pues le quita bastante, ¿eh? Ahí está. Necesita recuperarse. ¡Pam! ¿Lo dejará uno de vida? Es que no sé, ¿eh? ¡Pah, tío! Lo dejará uno de vida. ¡Oh, paralizado! ¡Bien! Me ha salido bien la jugada. Me ha salido bien la jugada, chicos. Nadie mía. Don Fan está ahí con... ¡Mua! Le mete la cuchillada con la trompa. Le hace... ¡Mua! ¡Te calles! ¡Shelder! ¡Mmm! ¡Shelder! ¡No te caras, menú! ¿Por qué no? ¡Hola, Sheldder! ¡Oja aguda! Y a dormir, ¿no? ¿Me han dicho? Te vas para la cama a dormir. A ver, a ver, a ver. ¿Te vas a dormir? ¡Hombre, que sí que te vas a dormir, hombre! ¡Hombre, que sí te vas a dormir, chaval! Muy bien. ¡Riolu! ¡Mmm! Tipos... Tipo lucha. ¡Ehm! No sé. ¿Qué tengo para derrotar? No tengo nada contra los tipos de lucha, creo. Pues... Sacamos a Fernando. ¡Venga, va! Ahí está. Sacamos a Fernando. Sacamos... Hacemos cuchillada. Ahí está. Y... Casi, pero no. Canto mortal. ¡Va, hostia! De algún canto mortal. ¡Mmm! ¡Mmm! Bueno, pero no te serviría de mucho, la verdad, porque como... Te voy a derrotar, pues... Te vas a... La Pokéball. ¡Madre mía! Como Rimo. En... Español. Porque en inglés no... No queda bien. ¡Pokéball! ¡Pokéball! No queda bien, la verdad. ¡Oh, sí! Muy bien. Vamos a ver que no puedo seguir avanzando. Vale, pues me voy a seguir por aquí. Y vamos a... Cambiar de Pokémon, ¿no? Creo yo. Sacar a Miguelito. ¿O no? Vamos a sacar a Minook. ¿O no? Vamos a cambiar hacia el Ban. Que el Ban está un poco abandonado hoy, la verdad. A ver, ¿qué me sacas tú, amigo? Somos el equipo de Karate. Vas a ver el meditazo por Esperanza. ¡Ya, Esperanza! Madre mía. ¡Esperanza! ¡Te revento! ¡Ya! Vale, me sacan Metagross. ¡Buah! Metagross, ¿eh? Muy bien. Pues vamos a hacerte un golpe umbrío. A ver, ¿qué tiene este Metagross? ¡Placaje! Y... A ver, pues un Metagross... Un placaje de un Metagross te puede hacer daño, ¿eh? Con lo que pesa y todo. No le quito una mierda. Pero de acuerdo que me quita el placaje. Vamos a hacer buena baza. A ver... Le quito menos, tío. Vale, pues vamos a hacer el golpe umbrío. Me hace pulla erotipa. Cuidado. Que pulla erotipa ya es otra cosa, ¿eh? Vale, ya está. Perfecto. Doble rayo. No me afecta mucho. Así que nada. Y me confunde, tío. En serio. Vamos a ver si ataca. Vale, perfecto. Ataca. Metagross hace doble rayo. Está confuso. ¡Oh, sí, señor! Madre mía, Telvan. El puto amo. No se ha confundido. Muy bien, perfecto. A ver. Siguiente Pokémon. ¿Qué me sacas? Venga, sácame más. Sácame más. Telvan sube el 27, chaval. Telvan, madre mía. Picotazo, picotazo de nosotro, Telvan. No, no, no. Picotazo de nosotro, no. No prender. Nuevo ataque. ¿Por qué? Palkia. Joder, ¿qué pasa con los legendarios, tío? A ver, Benuk. Vente, que necesito de tu ayuda. Necesito de tu ayuda. Que Palkia... Palkia es mucha Palkia. A ver, corte vacío, por favor. Onda certera. No falla. Bien. Benuk no falla en el corte vacío. Le mete una buena... Un buen corte en todo el pecho. En todo el estómago. Al Palkia. Y... Casi. Casi, pero no. Vale. Vamos a hacerlo, Joguda. Tiene respiro. Hola, qué cabrón. Qué cabronazo que tiene respiro. Tío, este... ¿Te has visto que te has fijado que tiene respiro? A ver, ¿lo derrotarás? No. Pues si vas a hacer respiro... Voy a hacerte corte vacío. Porque no me interesa, la verdad, que estés recuperándote mucha vida todo el rato, la verdad. A ver cuánto le deja... Eh... Buah, madre mía. Perfecto. Deluxe. A ver cuánto gana. 1225 puntos, eh. Cuidado. Casi sube el nivel 31, eh. Cuidado. Nos hemos creado algo corto. Sí, sí. Se nota, se nota. Vale, vamos a ir... Por aquí. Creo que se puede ir. Vale. Perfecto. Vale, creo que esto lo tengo que tirar. ¿No? Porque tendría que hacer el camino. A ver, eh... Lo que pasa es que me queda... Me queda este solo, creo yo. Vale, vamos a ir... Con Migue. A ver. Vamos al equipo de carácter. Vamos a abrir un buen brazo por lágrimas. ¡Ya, lágrimas! Y se está ahí llorando. Me dejó la novia. Y ahora soy pobre. Y estoy aquí en un dojo. Es chiquín. ¡Buah! Chiquín, eh. Cuidado. Vale, tenemos a Migue con hoja aguda. Así que... Vamos a hacer hoja aguda. Ahí. Pipa. Pupa. 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 A ver... ¿Cuánto le quita una hoja aguda a Chiquín? ¡Un golpe! ¡Golpe crítico! Madre mía. A ver, mía, Migue. Esto has hecho un campeón. Perfecto. Ahí está. Subimos de nivel. Seis de 672 puntos. Especico. Aquí. Y voy a curar a mis Pokémon. ¿Vale? Ahora vengo. Vale, chicos. Ya estoy aquí otra vez. Ya tengo curado a mis Pokémon. Para que lo veáis. Aquí está. Que era Fernando el único que estaba... De eso. Y vale. ¿A quién metemos primero de primeras? Vamos a poner a Terban. Ya así nos vamos preparando. Vamos a hacer la... La de esto. Si veis que es... A ver. Si veis que ya he hecho parte del... Del esto. Es porque lo he hecho para dejarlo todo exactamente igual. ¿Sabéis? Si no os... Si tenéis algún problema... Lo tengo grabado, ¿eh? La curación. Por si queréis verlo. Vale. Esto creo que es así. A ver. Y esto es ahora sí. Uy. Hostia. Me he ido un poco... Un poco fuerte para... Para que ya... Lo estoy pasando rápido. Para ir más rápido. Y ahora está así. Porque necesitamos el saco de boxeo este que está aquí. Para meterle una buena... A las ruedas esas ahí. Vale. Aquí lo hacemos así. Y ahora sí. Pim, pam, pum. Y ya está. Muy bien. Perfecto. Y ahora... Este saco también. Hay que hacerle así. Y este también. Así, pam. Para poder salir directamente. Vale. Empezamos con Telvan, ¿no? Creo que será la mejor opción. Porque como tiene, beso amoroso y demás. Vale. Ahí está. Hola, encantado de conocerte. Soy Brega. La ley es de este gimnasio. No sabría que decirte que es la fortaleza ni por qué he llegado a convertirme en líder. Aunque lo hago lo mejor que puedo. Para mí los combates son cosas serias. Cuando quieras empezamos. Bien, 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 bien. Muy bien. Ahí está. Cuarta ley del Pokémon Platino. New Luke. Champion Jonathan. Muy bien. A ver qué me tienes preparado. Un Sharpedo. Buah. Cuidado, eh. Sharpedo... Es cosa linda. Es cosa linda. Y encima llueve, chaval. Buah, eh. Como tengo un ataque tipo agua me revienta. Vale. Vamos a hacer beso amoroso. Por favor no lo falles. Bien. Perfecto. Ahí está. Lo duerme. Lo duerme. Bien. Duerme tranquilo. Tipurentito. Duerme tranquilo, tiburón. Y yo te quiero ir. Era ahí. Descansando como un... Como el mejor. Vale. Vamos a sacar a Migue. Que tiene doble ataque. Y le podemos hacer mucha pupa, eh. Vale. Está dormido. Vale. Sigue dormido. El tiburón sigue dormido. Ahí está. Perfecto. Vamos a hacer doble ataque. Que le va a hacer muchísimo daño. Ahí está. Pim, pam, pum. Lo deja... ¿Va a estar a la mitad o lo dejará a uno de vida? Ay... No sé. Ah. Lo deja ahí a uno, tío. Sigue dormido. Vale. Perfecto. Vale. A lo mejor puede hacer ahora la curación. Vale. Porque a lo mejor utiliza algo de poción. No. No lo utiliza. Es lista la chica, eh. Es lista. Está esperando utilizar la poción cuando es necesaria. Vale. Pues tenemos a uno menos. Un Pokémon menos. Vale. Perfecto. 525 puntos de experiencia. Subimos a Migue. A nivel 29. Perfecto. Y ahora tenemos a... Vale. A ver. A quién tenemos a... Lairon. Vale. Lairon. Vamos a sacar a Benu. Que tiene... Lairon tiene bastante... Es débil contra el tipo agua. Así que yo creo que donde hay burbuja lo derrotará. Además es esta, pa' favor. Yo creo que 70 de vida más por 2. Bastante de vida le va a quitar. Más el ataque especial que tiene Benu. Bueno. Bueno que se lo derrota, chaval. El Benu que esté es la hostia. Vale. Subimos de nivel a nivel 31. Bueno, bueno, bueno. Bonito y barato. Vale. Perfecto. 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 Vale. Mamoswine. Vale. Esto es un Pokémon difícil, eh. A ver. ¿Cómo manejamos la situación de este Pokémon, chicos? Mamoswine es cielo-tierra. Lo que hay que decir es que los ataques de tipo agua le afectan. Los de planta creo que son neutrales. Porque al ser tipo hielo... Vale. Vamos a ir con Benu. El problema es si tiene un ataque de tipo hielo. A mí me gustaría que tuviera un ataque de tipo hielo. O tipo... O tipo... No sé. Vale. Pero esto aún no se ha acabado. Nivel 32, eh. Vale. Vamos a hacer... Tengo también lanzallamas. Pero claro. No sé qué hacerle. Si rayo burbuja... Pero está lloviendo, ¿no? Pues creo que... Me ha hecho... Mega cuerno. Bueno. Buah. Tiene mega cuerno, chaval. ¿Sabéis o qué? Mega cuerno, tío. ¿Sabéis o qué? Vale. A ver cuánto le quita. Más de la mitad. Y encima... Vamos a ir más rápido que yo. De un golpe, chaval. Sin palabras, chicos. Sin palabras. Benuk. Benuk es el amo, tío. Ahí está. Admito mi derrota. Eres demasiado fuerte. Perfecto, chicos. Me has ganado. Y hace mucho que no perdía. He aprendido cantidad de cosas. Y gracias a ti. Tomaste la medalla de gimnasio. Y obtenemos la cuarta medalla de gimnasio. Sin perder ni una vida. Sí, chicos. Bien. Luego quería explicarle... Una cosa sobre la medalla. Con esta medalla oficial... Podéis utilizar la máquina oculta. Vuelo cuando no estés competiendo. Y como tienes cuatro medallas... De los pokémons que hayáis intercambiado... Te relacionarán hasta el nivel 50. Ah, toma esto también. Me da la MT60. Que no sé qué será, la verdad. Porque como no puedo verlo... A lo mejor me lo dice... Destructor. Destructor es una mierda. Vale, chicos. Puede ser. Lo dejo aquí al lado de ella. Lo dejaré por aquí, chicos. Y en el siguiente capítulo... Pues sacrificaremos a un pokémon... Que más o menos creo que ya sé quién será. Lo tengo decidido. Así que... Nada. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Que tengáis un buen día. Un saludo de XAzul. Adiós.